¿Cómo están? ¿Se recuerdan el otro video que es el mismo? Toda la camiseta que estamos haciendo el postre. ¿Se recuerdan ese video? Se me cortó, se me cortó. Entonces lo estamos terminando como les decía. Ay, mire. Yo como. Una cucharita. En mi cara porque las cabezas es ajena, yo como. ¿Un santo? ¡Ah! ¡Un santo, Dios! ¡Ay, chori, no me regué! ¡Ah! Pues ya terminamos el postre. El delicioso. Y, perdón, que se cortó el otro video. Pues igual lo voy a subir a YouTube. Todavía no lo he subido a YouTube porque, como, ahorita he estado grabando ese mismo video. Pues se me cortó y dije, no, mejor sigo grabando, sigo siendo la misma parte. Entonces, ya se terminó el video. Rico, cómprenlo. Y, compren lo que, lo que le dije. El yogur. El comis. Y... El comis y la galleta Oreo. ¿Galleta? Señor, ¿me da una galleta Oreo? Mira, una galleta ¿El señor cómo entender eso? Entonces, ¡chau! ¡Suscríbete! ¡Bye, bye!